¿Qué esperas? ¿Cómo sabes que era yo? Por tu costumbre de echar a perder mis sombreros. Te he seguido desde que amaneció. ¿Y crees que no lo noté? Mi amigo Flint es astuto. No me fue difícil, te descubrió el olor. ¿Chayenne? ¿Qué puede entenderlo Chayenne en contra mía? Tú eres blanco. Amenaza peligro. Mucho peligro. Estuve ausente durante cinco años. Y ella sigue aquí. ¿De quién hablas? ¿De quién hablo? Hablo de Martha Barham. ¿Te crees muy listo? Más listo que el hombre blanco que construye un fuerte fácil de ser quemado. Dele estos papeles al oficial de guardia. Sí, señor. Eso después. Soy un hombre afortunado. Bueno, no exageres, es solo una taza de té. Lo digo por ti, pues no te perderé cuando te cases. Pero es que tú eres todo un señor estratega, ¿no? Creo que Wade es un magnífico muchacho. Lo sé, y nadie mejor que tú para decírmelo ya que está bajo tus órdenes. Exacto. Y si no vienes a servirme una taza de té caliente todas las tardes, entonces... Te aseguro que sé lo que quieres hacer. Le desprenderás sus galones y lo arrojarás del regimiento. Lo único que deseo es tu felicidad. Ah, no me engañes. Sabes bien que tu tranquilidad está asegurada con mi felicidad. Papá. Dime. Ven, por favor. Mira quién está ahí. Creo que es Flynn McCullough. ¿Pero a qué vino el fuerte? Eso tendrás que averiguarlo tú. No seré yo quien se acerque a preguntárselo. ¿Qué? ¿Ahora ya no te interesa? ¿Quién lo acompaña? Me parece que es un indio Sioux llamado Carly Horse. ¿Entonces es cierto lo que dice ese indio haciéndose llamar amigo de Flint? Sí, eso he oído, pero no tienes por qué exaltarte. ¿Qué? Me estás dando a entender que lo vas a recibir. Claro que lo recibiré. Papá, no comprende esa tranquilidad con que dices que saludarás a alguien que reniega de ser hombre blanco. Vamos, Marta. Vamos. 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 Bueno, eso depende. Carly, dile al mayor lo que estabas diciéndome. Hay pelea. ¿Entre Sioux y Cheyenne? No exactamente. No hay de qué preocuparse. Siempre pelearán entre ellos. Esta vez es distinto, mayor. Cuéntale todo, Carly. Yo soy Sioux. Y yo soy hombre blanco de Utah. Pero crecimos juntos. Y sé que harás cualquier cosa con tal de salvar vidas humanas. Inocentes. Anda, díselo. Yo no puedo traicionar a mi pueblo. No se llama traidor al que evita una matanza. Mi tío Águila Negra nunca está de acuerdo con los Cheyenne en que hombre blanco solo es bueno cuando está muerto. Pero él es viejo y su hijo Pantera Feroz quiere dominar. ¿Pantera Feroz, eh? Sé qué clase de hombre es. No se detendrá ante ningún obstáculo para gobernar a su tribu. Él tiene buenas razones. En estos días los búfalos regresan. Y ahora que ellos vuelven, el hombre blanco solo irá a matarlos aprovechando su piel y desperdiciando su carne. ¿Tú te refieres a los cazadores profesionales? No a los colonos. Cheyenne y Sioux escuchan a sus hijos llorar de hambre y solo culpan al hombre blanco. Tenía la certeza de que los Sioux y los Cheyenne se odiaban entre sí más aún que al hombre blanco. Mayor, ¿nunca ha oído usted decir que dos rivales se unen ante el enemigo común? Lo sé, lo sé muy bien, pero yo solo soy militar. Estoy a cargo de este fuerte para defender a los colonos. Si los Sioux y los Cheyenne pactan unión tendrá dificultades. No se preocupe, Flint. Estamos preparados para emergencias. Está bien, Mayor. Mayor, ¿podría ver a Marta? Me dijo que no quería verlo. ¿Por qué no? Porque hay un pretendiente en la vida de Marta. ¿Solo hay uno? La última vez que estuve aquí era nada más cuatro. Vámonos. No quiero nada contigo, Flint. Ya es algo que aún recuerdes mi nombre. Espero que no pienses que tu ausencia me ha hecho sufrir. Nunca pensé que te afectaría. Todo sigue igual. Así parece. El mismo fuerte, su arboleda y las mismas flores silvestres. Como la última vez. Eso pertenece al pasado. ¿Por qué has cambiado tanto, Marta? Por el hombre que quiero, Flint. ¿Lo conozco? No. ¿Y cuál es su nombre? Capitán Wade Forrest. Es mi prometido. Me gustaría ofrecerle... mis condolencias. ¿Qué pretendes decir con eso? Siento pena por cualquier hombre... que se case contigo, Marta. Suéltame. Perdóname, Marta. Él significa mucho. Me preocupo por él cuando está afuera, como jamás lo hice por ti. ¿Entonces no está aquí? No. Pero eso no te favorece, ¿me oyes? No pienso hacer nada. Es que adivino tus intenciones. ¿Por qué desconfías tanto? Porque si supiera su paradero, tal vez tus amigos indios le tenderían una emboscada. ¡Alto! Ven de beber a los caballos. ¡Soy un caballero! ¡Soy un caballero! ¡Oye! Machray. ¡Carpenter! ¿Me oyeron decir que ustedes lo hicieran? No. No, señor. Descansen. Ven, toma Llévense esos caballos Por un momento pensé que hablaba en serio, capitán Sí, supuse que eso creerían Bien, muchachos Después de cinco días de maniobras, ¿les gusta el cuerpo de caballería? Sí, señor, ya lo creo, resulta muy divertido Oiga, capitán, si quiere curtir la piel del búfalo, mi padre es curtidor en Kentucky Pues temo que la piel se pudra en el camino Yo puedo hacerlo, aprendí a curtir Bien, muchas gracias Es bonito este territorio ¿En qué otra parte se mata al búfalo y se obtiene su piel? Bueno, en dos horas llegaremos al fuerte ¿Listos para partir en cinco minutos? Perfecto ¡A suelo! Están muertos, señor, los mataron a todos Los volverán dentro de poco Estoy seguro ¿Qué haremos, señor? Usted trata de llegar al fuerte ¿Cómo? ¿Y dejarlo para que lo atormenten? No, no lo haré ¿Ve usted aquella cueva? Sí, señor Me esconderé ahí ¿Lo ayudaré, señor? No, le di una orden ¡Márchese! ¡Obedezca! No, 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 no El que estés comprometida, Marta, no te ha hecho olvidar cómo bailar conmigo. No veo la relación. Creí que lo olvidarías. Como todo lo mío. Yo pensé en ti por mucho tiempo. Pero esta noche bailé contigo como si acabara de conocerte, sin recuerdos. Pero tú sabes que no es así. No me gusta tu manera de vivir ni de razonar. Prefiero no expresar lo que siento por tus amigos. Perdone, señor Maccolo. El mayor lo quiere ver en su oficina. ¿Ahora? Sí, señor. Sigue pensando en mis efectos por el momento. Volveré pronto. Cabo. ¿Para qué lo quiere mi padre? Disculpe, señorita. Tengo órdenes de no decir nada. Parece que es algo importante. ¿Le pasó algo al Capitán Forrest? No lo puedo decir, señorita. Quiero que el señor Kane lleve estos despachos enseguida al fuerte Paxton. Y que dos hombres lo acompañen. Que tomen las precauciones necesarias, pero sin retrasos. Y que vuelvan enseguida. Y que vuelvan enseguida. Sí, señor. Discúlpeme por haberlo hecho esperar. Maccolo. Diga. Verá, hace cinco días, envié una pequeña patrulla a esta área bajo las órdenes del Capitán Forrest. Eran reclutas que necesitaban entrenamiento. Fueron emboscados por unos indios a unas diez millas al este de aquí, en Buffalo Hill Springs. Ese fue el lugar donde me atacaron. Tal como se lo dije, mayor. A toda la compañera mataron. Menos a este hombre y al Capitán Forrest. Padre. ¿Dónde está Wade? Marta, no quería que te enteraras. ¿Pero dónde está? ¿Qué fue lo que le pasó? Me ordenó que lo dejara. Fue herido, señorita. Está grave. No lo sabremos hasta traerlo al fuerte. Pero, ¿hasta cuándo lo traen? Marta, acelérate. Comprendo tu dolor. Pero ayudarás más a Wade si nos deja solos. ¿Tiene idea de qué tribu los atacó? Por eso lo llamé a usted y a Curly Horse. Él cree que fueron los Hugh. ¿Los Hugh? ¿Estás seguro? Pues el Capitán Wade dijo que... los Hugh regresarían para arrancarnos las cabelleras. Yo no sé distinguir a un indio de otro. Pero de lo que me acuerdo es... ¡Maldito indio, te voy a... ¡Soldado! ¡Sáltenme! ¡Sáltenme! Él es nuestro amigo. Oh, no, no es nuestro amigo. Es el tuyo. Marta. Flynn McCall es amigo de todos los salvajes. Se comprenden. Son iguales a él en cierta forma. Abusan de su fuerza y traicionan. ¡Sálte de aquí! Marta. Siento mucho lo ocurrido. Olvídelo. Curly, ¿hay alguna razón por la cual los Hugh atacarían a los militares? Mi tribu no ataca sin motivo. Él dice que no vieron a un solo indio. No, hasta que los muchachos murieron, señor. ¿No sería que tomaron alguna pertenencia que podía ser de los Hugh? Solo traíamos nuestros equipos y aquella piel de búfalo que el capitán traía. ¿Cuál piel de búfalo? Un búfalo que se había perdido, que el capitán mató y que nosotros ayudamos a deshollar. Esa es la causa, mayor. Los indios se enojan cuando la carne de búfalo la dejan. Mayorio, yo sé dónde está escondido el capitán. Es en una cueva allá arriba y yo... Maccolo, usted y Curly Horst están enterados de la situación. Si los Hugh están en pie de guerra contra los militares, a ustedes los civiles les será más fácil llegar hasta donde está el capitán Forrest. ¿Quieren ir? Sí, yo iré. ¿Y tú? Hazlo por mí, Curly. Por ti, Flint. Lo haré. Vaya a descansar, muchacho. Sí, señor. Doble la guardia esta noche. Sí, señor. Los colonos, que pasen la noche en el Forte. Imagino que bailarán hasta que amanezca, señor. Sí, es cierto. Si algunos insisten en salir, no los dejen. Sí, señor. No, 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 no. No, 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 no. Hija, trata de no pensar en eso. Es que no puede ser. Debes tener fe, hija. La tendré. Padre, ¿qué es lo que estás haciendo para rescatar a Wade? Macaulay y Curly Horse fueron por él. Flint y ese indio maldito. Solo ellos pueden llegar hasta él. Pero un indio y un renegado. No pudiste haber escogido otra gente. Marta, entiendo tus sentimientos. Pero tengo pocos soldados. Perdí muchos con las bajas de hoy. Y creo que te equivocas con Flint. Música. 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 Marta, puede ocurrir lo peor. Tú sabes lo que debes hacer. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Flint. Cuando se lo llevaron, aún estaba con vida. Sí, esas son las huellas de sus botas. ¿Vuelves al fuerte? Sí, debo avisarles. Yo vuelvo a mi pueblo a hablar con mi tío, Águila Negra. Le explicaré que si la tribu siga a Cheyenne y a Pantera Feroz, los blancos acabarán con ellos. ¿Y el Capitán Forrest? Eso depende de la buena voluntad del jefe. No puedo prometer que el ejército no ataque, aún libertándole. Yo espero que no pase nada. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Marta! 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 ¡Esos infios asesinaron a todos! ¡No toca. Suéltame. Marta, estás conmigo, soy Flint, escúchame. Mi padre, los indios lo mataron. Lo buscaremos. No, tú no. No quiero que tus manos sangrientas lo toquen. Cálmate. ¡Déjame! Escucha, Marta. Ven acá. ¡Suéltame! ¿Qué pasa? Son tus amigos, ¿no? Solo Chayette. No pueden ser peor que tus amigos, los Sioux. Cállate. No permitiría que esos malditos indios profanen a... Cállate. Cállate. ¡Qué pasa! ¡Ah! Es... ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ya pasó todo. ¿Crees poder cabalgar? Sí. Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde me llevas? Alcanzaremos la caravana. Le avisaré al Mayor Adams. Sí, pero igual. Aún no lo sé. ¿Te ayudaré a subir? No. Volveré para sepultar a mi padre. Eso sería imposible. Marta, comprendo tu pena, pero tu padre entendería. Vámonos. Creo que perdimos a los Cheyenne. Podremos descansar aquí. Estoy segura que nunca intentaste rescatar a Wade. No me importa lo que creas. Yo lo busqué, pero ya se lo habían llevado. ¿Por qué no lo mataron tus amigos? Siendo oficial, tal vez lo llevaron como prisionero. Lo sé, a torturarlo. Tal vez Curly Horse pueda ayudarlo. Curly Horse, ¿piensas que ese indio lo evitará? ¿Por qué tenía que pasarle a Wade? Te lo podría decir, pero tú no me creerías, Marta. Tienes razón. Enciende una fogata. Te he dicho, Marta, que si enciendo una fogata, los Chew nos verán. Yo creí que eras amigo de los Chew. Amigo de Curly Horse, sí. Ya lo he repetido. ¿Qué son, hermanos de sangre? Casi. Lo vi por primera vez en el Fuerte Vigya. Yo tenía 15 años y él apenas los iba a cumplir. Aprendí a confiar en... en mí. Después fuimos inseparables. Cazando, pescando, luchando. Él hizo este cinturón para mí. Y con mis manos... con mis manos le hice un collar que siempre lleva puesto. ¿Cómo pasa el tiempo? No pienses que cambiaré mi opinión respecto a tu amigo. Qué fuertes son tus prejuicios. Tal vez puedas convencerme. ¿Qué pretendes de mí, Marta? Como eres tan amigo de los Chew, ¿por qué no vas en la mañana a su campamento para libertar a Wade? Puedes hacerlo muy fácilmente. Tengo que prevenir a la caravana. Además, solo Curly puede salvarlo. Compréndelo, Marta. Todo parece premeditado. Explícame eso. Abandonas a Wade solo por despecho, ¿no es así? Bien, creo que es mejor dormir. ¡Gracias! 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 Suéltenme, suéltenme. Perdóname, Flint. ¿Por qué lo hiciste, Marta? Traté de llegar hasta el fuerte Paxton para pedir ayuda. Yo no entendía. Estaba perturbada y ciega. Lo comprendí cuando te vi matar a ese Chew. ¿Me perdonas, Flint? Sí. ¡Vamos, Clara! ¡Vamos! No, no, no. Puedes entenderles. ¿Pantela Feroz te quiere por esposa? No, no. Calla. Curly. 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 Me llamo Wade Forrest. Yo soy McCullough. El Mayor Barhan me envió... a tratar de rescatarlo. ¿Por qué a un civil? Pensó que sí sería más fácil. McCullough, ¿eh? Flynn McCullough, así es. Me han hablado de usted. Usted es ese blanco amigo de los Sioux, que mataron a mis hombres y torturaban mis pies. Oiga, Capitán. Es bastante con las calumnias que he escuchado de Marta. Con ella es distinto. Y ahora ella está sola con su padre muerto. ¿El Mayor Barhan muerto? El fuerte fue atacado por los indios. ¿Y Marta? Está viva. Eso no es todo, Forrest. Ella está aquí. Pantera Brava la quiere hacer su esposa. ¡No! Kerley y yo salimos en su busca. Al saber que la habían hecho prisionero, yo regresé hacia el fuerte. Y Kerley vino hacia acá. Vino a transar con águila negra sobre su rescate, Forrest. En lugar de eso, solo vio cómo me torturaban. Creo que Marta tenía razón. No puede haber hermandado. ¿Estás seguro que Carly Horse es capaz de traicionarlo? Así parece. Jau, la gripo. 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 ¿Cuál es tu plan? Fue tú. Es tu arma. Que doné. ¿Qué dijo? Águila Negra le ha concedido el honor de atormentar a su amigo, según los ritmos. Si. Vuelo. A la gripe. ¡Gracias! ¡Ahora! Escúchame bien. El tormento empieza al amanecer en el rescoldo que queda del fuego. Pero cuando las llamas estén altas, ustedes se sofocarán si no ponen la cara en el suelo, ¿comprenden? Si siguen con vida, crucen los rescoldos cuando la luna se oculte. Para que monten y huyan en los caballos que yo tendré listos. ¿Qué harán con Marta? Flynn, no desconfíes. Yo he pensado en ella. Me llevaré tus botas para que mi gente no piense que he protegido tus pies. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Espero que resista. ¿Se puede poner en pie? No. Es mejor que lo haga solo. No me iré sin usted. No. 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 ¡Gracias! ¡Flint! ¡Gracias! ¡Wade! 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 Tus pies, güey. Estoy bien. Pero a ti, Marta, ¿qué se han atrevido a hacer? Nada, estoy bien. Te equivocaste con Flint. Al fin lo entiendo. Y también con Carly Horse. ¿Dónde está tu caballo, Carly? Yo me quedaré con mi pueblo. Pero si se enteran que planeaste la fuga... Eso está resuelto. Diré que el guardia fue golpeado por ti. Y yo desperté cuando oí ruido y vine hasta aquí, pero tú me golpeaste y huiste. Dudo que te puedan creer. Yo sé fingir, Flint, como hombre blanco. Yo he aprendido mucho de ti, Carly. Ven con nosotros y deja a estos... ¿Salvajes? No he dicho eso. Todos somos salvajes a veces sin querer. Yo me quedaré entre mi gente. Soy Siu. El hombre blanco no acepta al indio. No hay muchos como tú. Tampoco como tú. Suerte, Carly. Olvidas una cosa. ¿Qué? Gracias, Carly. Gracias, Carly. No hay muchos que aprenden. No hay muchos que aprenden. ¡Oh! ¡Oh! ¡Flynt! ¿Qué espera? Creo que aún lo prefiere, Flint. Los dejo. No sé de qué habla usted. Yo iré adelante. ¿Qué deseas, Marta? Hay muchas cosas que quiero aclarar contigo a solas. No hay nada que aclarar. ¿No comprendes que Wade te ama? Sí, lo sé. Es por eso que... prefiero romper con él porque te amo a ti. Marta, es mejor que lo pienses. Has sufrido mucho. Lo que sientes es gratitud. Ya no me quieres. No es eso. En pocos días has perdido, al ser más querido, que era tu padre. Lo que tú necesitas es seguridad. Un hombre que esté siempre a tu lado. No un aventurero como yo. No me es fácil decirlo, pero Wade es el hombre para ti. ¡Apústalo! 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 ¿Qué no hay que hacer? ¡Apústalo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Tato Bebo! ¡Gracias! ¡Flynn! Bien, ahí está la caravana, acogedora y tranquila. ¿Qué piensas hacer, Wade? Pues, iremos con ustedes hasta el Fuerte Paxton. ¿Cree que nos admitan en la caravana? Usaré mi influencia con el Mayor Adams. Faye, ¿qué sucedió que tardaste tanto? Es una larga historia. ¿Qué? ¿Esta vez hasta las botas perdiste? Sí. ¿Qué pasó? Te acercaste tanto al fuego que te quemó los pies, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Más o menos. Ten un poco de café. Gracias. Anda. Cuéntalo desde el principio. Bien. Hubo una vez un príncipe... No, cállate. Adiós. ¡Ahí estáis. Estás. Álvaro... Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!